Adelante, senadora. Muchas gracias y con su permiso, señor presidente, señores y señoras legisladoras, doctora Luisa Rosy Hernández y familia que hoy le acompaña, amigos, amigas. Las letras mexicanas están de luto desde enero de este año, en que la destacada maestra Luisa Josefina Hernández falleció a la edad de 94 años. El Senado de la República expresa a su familia nuestro más sentido pésame. En diciembre del año pasado, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el acuerdo por el que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política designan a la maestra Luisa Josefina Hernández y Lavalle como la ganadora al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos conforme a la convocatoria 2022. Para el Senado de la República y para quienes integramos la Comisión de Cultura, es un gusto reconocer a una de las personalidades de mayor trayectoria en las artes y en las letras mexicanas. Nuestro enorme agradecimiento a quienes integraron el jurado del premio en esta ocasión, a Anel Pérez en representación de la UNAM, a Ezra Alcázar del Fondo de Cultura Económica, a Juan Carlos Bonet, representante de la Secretaría de Cultura y a José Luis Arnault de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, quienes incluyeron de manera unánime a la maestra Luisa Josefina Hernández y Lavalle en la terna de candidatos para recibir el premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. La maestra Luisa Josefina se destacó en la narrativa, la dramaturgia y de manera muy especial en la enseñanza del teatro en México y sin dejar de ser madre de familia se entregó a la creación en un mundo dominado por los hombres, lo cual ella en lo personal no le impidió ni su desarrollo ni su éxito. No obstante, sí pensaba y comentaba, en este ambiente hay prejuicios contra las mujeres y machismo muy curioso. Un hombre puede escribir muy mal, pero siempre se piensa que una mujer escribe peor. Luisa Josefina no se entregó a la polémica, se dedicó a la creación y a la enseñanza del teatro como pocas personas, sustituyó en la cátedra al muy destacado dramaturgo Rodolfo Usigli en la Universidad Nacional y ya ahí introdujo a los estudiantes al análisis del teatro a partir de sus géneros, con bibliografía actualizada de su tiempo y con una visión más universal, en una época en la que los estudiantes no tenían ni libros ni sabían hablar inglés, lo cual ella lamentaba. Su propuesta fue enseñar teoría dramática, indispensable para los creadores del teatro, directores, actores e incluso para los críticos. Además, estaba convencida de que ser maestra requería de un talento especial que consistía en adaptarse a las peculiaridades del alumno, lo cual era casi un acto de fe. Sorprende que este año la merecedora del Premio al Mérito Literario se otorgue por el Senado de la República, que otorga el Senado de la República sea para una creadora contemporánea de la propia maestra Rosario Castellanos. Luisa Josefina, tan sólo tres años menor que Rosario, veía en Castellanos a una de las personas más cultas de su generación. La consideraba su amiga y sentía una gran admiración como mujer de letras. De hecho, incluía a la pieza teatral Un Lugar Sólido de Rosario Castellanos como una de las obras valiosas, únicas e irreemplazables de las letras mexicanas. Hubo un reconocimiento y respeto mutuo. Ambas formaron parte de lo que los críticos llamaron la generación de los cincuentas, la cual también comparten, entre otros, con José Ibar Huengoitia, Juan José Arriola, Emilio Carballido, con quien tenía una relación muy cercana, y con Juan Rulfo, Sergio Magaña y Héctor Mendoza, con quienes también mantenía relaciones y mantuvo relaciones durante lapsos importantes de tiempo. Sin embargo, Luisa Josefina tuvo una cualidad muy especial a diferencia de ellos. Ella enlaza a las generaciones de los grandes autores mexicanos del siglo XX, pues se forma con personalidades como Sigli, Ibar Huengoitia, Celestino Gorostice y Salvador Novo, e incluso realiza trabajos para algunos de ellos. Posteriormente, también ella forma a grandes personalidades del Teatro de México, entre ellos Hugo Arguelles, Juan Tobar, Armando Partida, Luis Moreno, Juan García Ponce, Óscar Villegas y Tomás Espinosa. Luisa Josefina tuvo grandes reconocimientos. La beca del Centro Mexicano de Escritores, la beca Rockefeller, el premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y fue distinguida como creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores, entre otros. Algunos de ellos le permitieron viajar, otros dedicarse de lleno a su obra, que se componía alrededor de 50 textos dramáticos y 27 novelas, además de poesía, cuento, ensayo, traducciones del inglés, francés, alemán e italiano. Gracias a su trabajo accedimos, por ejemplo, a la obra de Bertolt Brecht, John Austin, Dylan Thomas, entre otros. Sus textos fueron llevados a escena en distintos momentos por directores teatrales tan importantes, como C. Kizano, el propio Gorostiza, Fernando Wagner, Javier Rojas y Héctor Mendoza, y también por directores contemporáneos como Rosenda Monteros y José Caballero. Ellos han hecho y han llevado a escena a esta maravillosa mujer en fechas recientes. No obstante que los últimos 20 años los pasó alejada de los escenarios teatrales y las aulas, su nombre no fue olvidado. Sin embargo, nos ha advertido que la única forma en que la obra de un dramaturgo no pase al olvido es que sea publicada y reeditada, lo cual tristemente no siempre ocurre. Sin duda, vivir del teatro es difícil, en general vivir de las artes. El arte no es para cobardes, decía Luisa Josefina. Las personas con miedo no pueden ser artistas, se requiere arrojo, valentía y fuerza. Sin ellas no hay obra. Si pensamos en los personajes de las obras de esta destacada maestra de las letras mexicanas, vemos una mezcla de la sencillez y la complejidad en las relaciones cotidianas. Desde las personas más cercanas de su entorno familiar y amistoso llevados a la novela, como a personajes cargados de símbolos, situaciones comunes, complejas y a veces irresueltas. Definida por sí misma, ¿quién es Luisa Josefina Hernández? Una escritora medianamente conocida, una maestra aceptable, una madre de cuatro hijos y cinco nietos, nada más. Así se lo comentó a David Gaitán en sus memorias. Sin embargo, para nosotros su legado es el de una gran maestra de teatro, formadora de muchas generaciones, una de las más grandes creadoras del teatro de todos los tiempos en México, además de novelista, ensayista y traductora. Todo eso sin dejar de ser madre y orgullosamente abuela. Luisa Josefina es una persona que nos mostró que con trabajo y disciplina se puede desafiar la tradición, la costumbre, el machismo y muchísimas cosas más. Inscrita en una familia de sastres, confeccionó y bordó y tejió su destino con hilos y letras para compartir con el público los distintos mundos de su vida que la habitaron en su tiempo. Muchas gracias por tanto, maestra Luisa Josefina. Gracias.